Música Geraldine Bazant se desquita así de Gabriel Soto Apenas hace unos días finalizó el matrimonio de Gabriel Soto y Geraldine Bazant Por fin finalizó ese proceso tan público que vivieron Y donde se supieron detalles no muy agradables para el público Como la relación clandestina de Gabriel Soto e Irina Baerba Que es por lo que se da el divorcio Aunque tal vez pudo haber iniciado el proceso desde lo de Gabriel Soto y Marjorie de Sousa Donde al público aún no le queda claro qué pasó ahí Sin embargo Geraldine seguramente sí lo sabe Por tanto para dar el divorcio a Gabriel le cobró todas las que le hizo Esto según algunos cibernautas Y es que esa fue la gran queja de Soto en su último comunicado Donde aseguró prácticamente que a Geraldine le tuvo que dar colegiaturas Seguro médico, nanas, chofer, tarjetas de crédito con gastos corrientes Y una buena pensión Y así fue tal parece Ya que según suelta la sopa ¿Qué pudo tener acceso a la hoja de peticiones de Geraldine Bazant? Esta logró una pensión de 250 mil pesos mensuales Muchos cibernautas han aplaudido el proceder de Geraldine Y que de alguna manera le haga pagar su infidelidad Y logró su objetivo Ya que fue la gran queja de Gabriel ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.